Bajo llave En su camioneta roja Que polvadera levanta De tanto polvo que lleva Ya más bien la troca es blanca Si quieren rifar su suerte Busquen la 4x4 Jorge apuesta hasta en su vida Al estilo Guanajuato Comenzó dejar el dinero Nomás cultivando flores Aprendió bien el oficio Él se lleva las mejores Que retumen por las calles Los estereos con la banda Y que se sigan paseando Jorge Rosas y Miranda Y puro vacante a mi compa Carlos Jorge es muy dicha arachero Cuando se toma unos vinos Mirante es un poco serio Pero son dos callos finos No les doy más por menores Por respeto a sus familias Pero esa vista que lleva Más de 4 los envidia Se va la doble cabina Se va la 4x4 Mirata pa' Michoacán Y Jorge pa' Guanajuato Que retumen por las calles Los estereos con la banda Y que se sigan paseando Jorge Rosas y Miranda A.M.G.